El sector florícola ha inoculado en nueve días a cerca de 50 mil personas. Hoy también ponen a disposición del gobierno esos puntos de vacunación para llegar a la población rural de aquí del país. Belén Merizalde se trasladó a una de las fincas florícolas ubicada en la parroquia de Pifo, esto en el nororiente de Quito. Hola Belén, cuéntanos cuál es la capacidad de vacunación que tiene específicamente ese sitio. Muy buenas tardes compañeras en estudio, amigos televidentes. Justamente aquí en este punto son alrededor de 70 personas las que colaboran en este proceso de inmunización del sector florícola. Ellos tienen la capacidad de inocular a cerca de 200 personas por hora y en nueve días el sector florícola ha alcanzado una cifra récord, 50 mil personas inoculadas. Nosotros les hemos preparado un informe para que conozcan más detalles. Veamos. Seis fincas florícolas a nivel nacional abrieron sus puertas desde el pasado jueves para apoyar el plan de vacunación 900. En el Carchi, en la provincia de Pichincha tres puntos, en la provincia de Cotopaxi dos puntos y en el Azuay un punto. Durante estos nueve días han logrado inocular a cerca de 50 mil personas, 200 por hora. Vamos a llegar justamente a la meta nuestra del día de hoy, que era básicamente llegar a 50 mil personas y obviamente estamos listos para empezar la fase dos. Por ejemplo, en la finca Valleflor, ubicada en la parroquia de Pifo, se aplican alrededor de 2.200 dosis diarias, gracias a la colaboración de alrededor de 70 personas que rotan en 10 brigadas de vacunación. En ese lugar, la vacunación no toma más de 20 minutos por persona y se desarrolla en un ambiente seguro y organizado. Mi familiar me llegó y me dijo que les dé la información que iban a vacunar aquí, entonces nosotros venimos con toda la información y me parece que fue bueno, fue rápido. Pero la iniciativa del sector florícola no solo se ha extendido a sus trabajadores y sus familiares, sino que han hecho énfasis en llegar a los miembros de las comunidades aledañas a las fincas. Agradecer también a las florícolas que nos han tomado en cuenta como comunidad que somos y me parece muy bien que se agilite en esto de la vacunación para estar protegidos. Toda la gente de las comunidades, están como 200 personas, están aquí al momento ya, como ven aquí, pues ya están listos para vacunarse. Alejandro Martínez, presidente ejecutivo de Expo Flores, sostiene que han alcanzado un alto nivel de organización, por lo que incluso dice, están dispuestos a continuar colaborando con el gobierno, sobre todo en el sector rural. Es necesario, nosotros sí hemos puesto a disposición los puntos de vacunación que ya están, digamos, funcionando y funcionando muy bien, para que si el gobierno necesita inocular al resto de la población rural, pues obviamente esa es nuestra disposición. Martínez sostiene que en las convocatorias que han realizado, el nivel de ausentismo ha sido menos del 1%, por lo que agradece a la ciudadanía y al gobierno la confianza depositada en el sector privado. Esta primera fase de vacunación del sector florícola terminará este fin de semana y dicen ya están listos para iniciar con la inoculación de segundas dosis en 15 días. Además, han agradecido al gobierno por confiar en la capacidad y contribuir con este plan de vacunación 900. Esta es la información que nosotros tenemos a esta hora. Regresamos con ustedes de estudios que tienen más. Muy buenas tardes. Gracias.